Gustavo Nosotros queremos contarles que nosotros tampoco lo conocíamos a Gustavo, que lo estamos conociendo junto a ustedes, y que es gracias al amor y a la valentía de Graciela y de sus amigues y de sus compañeres de militancia que se animaron a volver y que eligieron volver a ese lugar donde se es feliz y compartirnos con nosotros quién era, qué le gustaba, qué hacía, por qué es importante traerlo a la memoria y, de alguna manera, este acto nos ayuda a desandar el camino de la desaparición forzada. En este momento, Gustavo no está desaparecido, está entre nosotros. Es parte de nuestra memoria, pasa a ser alguien de quien hablamos, a quien conocemos, a quien no lo susurramos, de quien no nos da vergüenza decir su nombre, a quien, aunque nos duela, nos animamos a pensar quién era, qué hacía, con quién se encontraba, qué le gustaba, qué sueños tenía, con quién los compartía. Así que muchas, pero muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos